¡Hola mis queridos suscriptores! Soy Richard41 y bienvenidos a un vídeo de 25 cosas sobre mi Que nada, estuve pensando y pensé en hacer este vídeo Y nada, básicamente es eso Así que bueno, vamos con lo primero He tenido más de 15 veces Sí, ahora mismo no tengo ninguno Se me olvidó darles de comer, algunos se pillaban en el filtro y bueno, no voy a entrar en ese tema Tengo pocas consolas, o sea, utilizo principalmente el PC Porque ahí tengo pues emuladores y tal Tengo el Sony Geadrations y tal, lo tengo en versión PC Pero también tengo otras consolas que supongo que os dejaré una imagen por aquí Como la 3DS, la Nintendo DS, una Playstation 2 que casi no uso Y nada, el móvil Pero bueno, básicamente es eso Mis youtubers favoritos son 3 Sergin, SegaSonic, evidentemente Soy Byron, un youtuber pequeño entre mil suscriptores o así Que suele hacer como 2 o 3 directos al día Es muy bueno Y otro es Takamichi Sensei Que hace videos y directos de Sonic, de Pokémon, de Zelda Está muy bien, es un canal muy variado Mis series favoritas son En cuanto a serie española, la que se avecina Y en cuanto a serie inglesa Algunos no la... bueno, serie extranjera Algunos no la conoceréis porque no es famosa Es más, es de pago, o sea Solo se puede ver por el Amazon Prime Video Que tienes que comprarlo O sea, es algo especial de Amazon O sea, si no lo compras no puedes verla Se llama Community Es como... a ver, os explico un poco de que va Son como... creo que son 6 o 7 personas Que van a una universidad comunitaria Y la universidad no tiene nada de universidad O sea, hicieron partidas de Paintball Del suelo es lava, hicieron también Es buenísimo Hay también uno Que está loco Que tomó el control de la universidad Y tal, luego perdió la memoria Es muy rara la serie Pero... con las primeras temporadas Te partes de risa con... Mis agas de videojuegos favoritos son Obviamente Sonic Metroid Mario Si... no os extrañe tanto Que me guste Mario y Sonic Pokémon Y... Rayman Mi color favorito es el azul Mi película favorita es Ahora me ves Una... pero la primera Es una película de magos Que roban un banco Sin que nadie se entere O sea, hacen un espectáculo de magia Dicen que van a robar un banco Y lo roban Y... y lo han robado O sea, dicen que lo han robado Y aún así se liberan O sea, es la leche la película A mi me encanta O sea, os recomiendo que la veáis Pfff, mi música favorita Sería... ACDC Queen Y bueno, Crash 40 Y todas las canciones de Sonic Me encantan, ya lo sabéis O sea, es básicamente eso Antes era fan de Mario Sí, como hace 5 años así Era fan de Mario O sea, era super fan De hecho, todavía tengo bastantes juegos de Mario Tengo el Super Mario Maker para 3DS El Mario y Luigi Dream Team Bros Y más juegos de Mario que tendré por el PC Desperdigados Pero sí, antes era fan de Mario Suelo decir mucho la palabra porras O sea, si vais a cualquier vídeo mío Es difícil que encontréis un vídeo en el que no diga porras O sea, es muy difícil que lo encontréis Sé pescar Hace mucho que no pesco Porque ya no... Empieza a hacer mal tiempo y tal por aquí Y también tengo una agenda muy apretada y no me da tiempo Pero sí sé pescar O sea, pesco alburnos Y básicamente es eso No pican ni uno a veces Otras veces pican mogollón Pero es lo que hay Tengo una televisión super antigua O sea, antigua de estas Pues serán... De 1900 y pico O de... a lo mejor me he pasado un poco 1900 y pico o 2001 o 2002 O sea, es... es antigua Luego ya tengo... Esa es la del salón En mi habitación tengo... Llega la televisión en condiciones No soporto las asignaturas de sociales Es lo que hay O sea, no me... no me gusta La odio De pequeño me encantaba la película WALL-E O sea, la... la... creo que la he visto como 20 veces en mi vida O sea, me... me encanta... me encantó esa película Sigue siendo buena pero bueno ya... Ya voy cambiando en plan... Me gustan más otras películas y tal Pero de pequeño estaba obsesionado con WALL-E El primer juego de Sonic que jugué fue Sonic Rush Tengo dos ventiladores en casa y a veces no son suficientes por el calor que hace Estaba en la sala con la anterior No soporto el calor O sea, no lo so... es que no soporto el calor Un poquito vale cuando es invierno y tal pero... Si hace muchísimo calor es que no lo aguanto, eh... de verdad Soy fan de la velocidad O sea... Todo lo que esté en relación con la velocidad me encanta Las motos, los coches... Y fuera de vehículos, o sea, en los videojuegos y en la serie Flash, el corre caminos... antes cuando era pequeño me encantaba Ahora me gusta Sonic... cuando era así, chicos La primera parodia de Sonic que vi fue la de ser un Sega Sonic de Tuberculosis Mis videos suelen estar siempre improvisados O sea, los gameplays, las noticias y todo esto lo hago improvisado Quizá a alguno si le escriba un pequeño guión pero pequeñísimo, o sea... Suelen estar todos improvisados Tengo cinco programas de grabación y tres de edición Y ninguno funciona al 100% Me gusta dibujar, o sea... Me gusta dibujar, el fancharacter que... Este es mío, o sea, lo he dibujado yo Los dibujos que hice en el especial 100 suscriptores La mayoría son míos, otros me los mandasteis vosotros Que por cierto me encantaron Pero sí me gusta dibujar, o sea... Al principio ya no dibujaba nada bien Luego empecé a aprender un poco Lo típico, las líneas Eh... La posición del dibujo Cosas así, pero me gustan Mi cómico favorito es Luis Piedraita O sea, sinceramente Si vais a YouTube y buscáis un monólogo suyo Os vais a partir de risa, chicos Y para cagar, mi juego favorito de Sonic Pues no sabría deciros Hombre, Sonic a los tengo cariño porque fue el segundo juego que jugué Pero tampoco es que me encante O sea... Sinceramente diría Sonic Generations Porque es un juego Que tiene mucha velocidad Y aparte también plataformeo por parte del Sonic clásico Sonic Unleashed también me encanta por la velocidad Quitando el Warhawk El Warhawk... Bueno, no me gusta pero... Se podría pasar por alto Ah, pues sí, me gusta el Sonic Generations Sonic Unleashed diría los favoritos Y bueno... Sonic Mania, obviamente Y en noviembre seguramente Sonic Forces quite el puesto Sonic Unleashed Si... Si... El juego cumple mis expectativas Superará a casi todos los juegos que me gustan Y bueno chicos, hasta aquí 25 cosas sobre mí O sea, tenía pensado hacer más Pero como tengo tan poca imaginación Pfff... Pues no Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Darle like, comentar, suscribiros Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!